Eh... Me van a pillar. Hay un amiguito cerca. Aquí. Hay un amiguito cerca. Hay un amiguito cerca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo por qué me matan a tomarme. Ay, 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 ay. Pensaba que me iba a aplastar el mueble y ahí me paro. A ver, vamos a platicar. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Venga, salta, salta, salta. Tengo un mal día, ya está. Tengo un mal día. Tengo un mal día. Venga, parece que llevas ventaja, llevas ventaja. Llevas ventaja, vamos. Vamos. Toma, coman, estoy pasando ya. ¡Ah! Otra vez. Otra vez. ¡Ah! oh mucho precio mucho precio mucho precio venga 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 salta 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 vamos 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 pero que pasa que no lo entiendo no lo entiendo que es no puedes entrar no lo llevo ya no vaya telón vaya telón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué maldad dura que te caes! ¡Venga, salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Corre! Vea la música, eh ¡Dios! Vaya tela. 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 Encima que no estaba una salchicha de Frankfurt Me encanta Una geisha fantasma Es que el juego es una maravilla Todo Maravilloso Vale Zona de huéspedes Somos la huésped de la geisha Puto susto ¿Vale? 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 ¡Vale! ¿Vale? 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 No había que más rollo... 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 No había... No había que más rollo... No había... Vamos a ver aquí en la silla Que se puede mover Pues no, no se puede mover Vamos a ver Todos rotos Ole, menos este Ole Vale Es como... Como retrato de Dorian Gray Bien Bueno, más o menos la luz, no tanto su retrato No, no... No, no, no... No, 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 no... Me ha cogido... No, por un segundo No, desde aquí no, por favor Venga, vamos a matar al Capó Que bueno, Dorian Gray era más una cuestión de edad, no se hacía mayor Precisamente porque no miraba su retrato En el momento que ve su retrato Se hace mayor y claro, es tan tan mayor que ya se muere No, no, no... No, no, no... No, no, no... Y el circulito Cada vez Se hace más pequeño Hay menos, menos distancia para reaccionar, claro, hay que acertar por donde va bien, creo. Quédate al medio, quédate al medio, al medio, así, pum pum pum. Bien. Vamos, lo hemos conseguido. No te vas a comer a la japonesa niña, hay que tener estómago. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Me ha rodeado. Ha cogido su espíritu, un espíritu... Ojalá respirar. Ojalá respirar. Es algo aquí. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Quer polarizar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. Ojalá respirar. ¡Gracias! ¡Gracias! Los aposentos de la dama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!